Música La posada del fracaso Donde el mundo solo me canso La noche para la merda Me parto en corrupción Que pase por la calle Para la cabrera Como un muro El hombre del cajero gris Sienta en el barrio Vendo y sigue grita Que me ha robado De ese bien Como pudo De ese bien Que me ha robado De ese bien Como estaba en la canción Que me ha robado De esa canción La chica de bondad Y todas las Y me ha robado De ese bien Que me ha robado De ese bien Que me ha robado De ese bien Que me ha robado De ese bien De ese bien Que me ha robado De ese bien Que me ha robado De ese bien Que me ha robado De ese bien De ese bien De ese bien Que me ha robado 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 De ese bien De ese bien Que me ha robado